Rusia advierte a Estados Unidos que mantenga sus buques de guerra alejados de Crimea por su propio bien. En un momento en que Estados Unidos parece dispuesto a enviar sus buques de guerra cerca de Ucrania como un fuerte mensaje disuasorio contra las fuerzas rusas acumuladas cerca de la frontera este de Ucrania, Rusia advirtió este martes que los buques estadounidenses deben mantenerse alejados de Crimea por su propio bien. Una declaración del Kremlin calificó además del nuevo despliegue de Estados Unidos en el Mar Negro como una provocación seria, que no tiene otro propósito que poner a prueba la fuerza y los nervios de Rusia. El viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Ryakov, emitió la siguiente advertencia el martes. No hay absolutamente nada que los barcos estadounidenses puedan hacer cerca de nuestras costas. Esto es una acción puramente provocativa, provocadora en el sentido directo de la palabra. Están poniendo a prueba nuestra fuerza, jugando con nuestros nervios. No tendrán éxito. Advertimos a Estados Unidos que será mejor para ellos permanecer lejos de Crimea y nuestra costa del Mar Negro. Será por su propio bien. Fue a finales de la semana pasada que el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía confirmó que había otorgado permiso a los buques de guerra estadounidenses para usar los estrechos del fósforo y darnelnos para ingresar al Mar Negro. El Kremlin advirtió que son las propias acciones de Kiev y la acumulación inicial de tropas en y cerca de Donbass, lo que está en riesgo de una guerra más amplia en la región. La tendencia en el comportamiento de la parte ucraniana crea el riesgo de una reanudación de la acción militar a gran escala. Por su parte, Sor Chafal, según sus fuentes rusas, en un artículo publicado hoy 13 de abril menciona lo siguiente. El torpe de Biden activa el reloj de guerra ruso. La cuenta regresiva para el apocalipsis comienza el 15 de abril. Un nuevo y significativo informe del Consejo de Seguridad de Rusia, que circula hoy en el Kremlin sobre temas relacionados con la declaración de guerra contra la Federación Rusa del 24 de marzo por Ucrania, dice que junto con misiles balísticos con armas nucleares Iskander, autorizados para ser utilizados en la defensa de la patria rusa, el ministro de defensa Mott ha recibido además la autorización del presidente Putin para comenzar el despliegue inmediato de las líneas del frente del temido mortero pesado autopropulsado S-24 Tiulpan, capaz de disparar municiones termonucleares. Verdad y hechos ignorados por el secretario de Estado de Biden, Antony Blinken, quien habló por teléfono ayer con el secretario general de la OTAN, James Stolvenger, para discutir la necesidad inmediata de que Rusia detenga su agresiva acumulación militar. Además también de decir que el presidente Biden fue muy claro en este tema, diciendo que si Rusia actúa de manera imprudente o agresiva habrá consecuencias. Provocaciones y amenazas de guerra estadounidenses al mismo tiempo que el Ministerio de Relaciones Exteriores, Sergey Lavrov, emitió una advertencia en la que decía, recomendamos encarecidamente a todas las naciones responsables con las que estamos en contacto, entre ellas Turquía, que analicen la situación de las interminables declaraciones militaristas por el régimen de Kiev. Les advertimos que no alimenten estos sentimientos militaristas. Una advertencia seguida inmediatamente por Rusia restringiendo el servicio aéreo con Turquía y que vio obligada a la viceministra Tatiana Golikova, declarar, hemos tomado la decisión de restringir el servicio aéreo regular y fletado desde los aeropuertos internacionales rusos a los aeropuertos turcos y viceversa, desde el 15 de abril hasta el 1 de junio. Y aunque esta restricción de vuelo está sofocada en el lenguaje diplomático de la pandemia, el Ministerio de Defensa que lo ordenó muestra que un reloj de guerra comenzará a correr el 15 de abril, ya que este día exacto será en que dos buques de guerra estadounidenses ingresen al Mar Negro a través del estrecho del Bósforo. Al informar al pueblo estadounidense sobre este apocalipsis que se avecina, su principal periódico corporativo de renombre, el Wastle Journal, acaba de publicar el artículo de opinión del Consejo Editorial, titulado Putin y las consecuencias, en el que afirma engañosamente, sin citar ninguna fuente, las ambiciones de Vladimir Putin no son claras, aunque algunos piensan que quiere controlar toda la costa del Mar Negro. Por otro lado, el excongresista estadounidense Tulsi Gatbard aparece en los últimos minutos del programa de noticias de televisión por cable más visto en los Estados Unidos, para advertir que se acerca la tercera guerra mundial, para comenzar y acabar con millones de estadounidenses sin que se les permita siquiera saber por qué, y vieron esta advertencia sombría acompañada de artículos como, próxima parada el apocalipsis, la afirmación de la fama de la administración, bumbling Biden, puede estar impulsando la tercera guerra mundial en la que afirma de hecho, el mundo se siente como un lugar mucho más peligroso desde que Joe Biden, ingresó formalmente a la Casa Blanca el 20 de enero. La batalla actual no es por la conquista geográfica, sino por el acceso lucrativo al sector energético europeo. Washington se niega a quedarse de brazos cruzados mientras Moscú y Berlín dan los toques finales al gasoducto Nord Stream 2, que si se cumple hará que los suministros de gas natural fluyan de Rusia a Alemania, sin el intermediario ucraniano altamente impredecible a través del mar Báltico. Además, el admirante retirado de la Armada de los Estados Unidos, James Stardis, quien fue el excomandante aliado supremo de la OTAN, ahora está advirtiendo sobre el estado anticuado del ejército de los Estados Unidos para luchar en la tercera guerra mundial. ¿A qué tan grave ha llevado la situación Biden? La ha llevado a ver como explica en artículos como las armas de abril y la guerra global, que señalan sombríamente, la guerra entre Rusia y Ucrania parece inminente. Israel e Irán están participando en altercados marítimos de ojo por ojo. Y China está intensificando incursiones provocativas en los espacios aéreos y las aguas de Taiwán, Japón y Filipinas. Todo lo cual deja en claro por qué ahora aparecen artículos como China contra Rusia contra América es 2021, el año de 1984 de Orwell que se hace realidad, donde se observa sombríamente. Lo que se está desarrollando ahora podría describirse como el cumplimiento final de la visión de pesadilla de George Orwell en su novela Distópica. 1984, de un mundo dividido geográfica, política y militarmente entre superestados rivales. Oceanía, América del Norte más Gran Bretaña y América del Sur. Eurasia, Rusia y Europa. Y Eastasia, China. En su artículo Sor Chafal termina diciendo, ¿tenemos un loco en la Casa Blanca? O Joe Biden está loco o no le importan la vida de los estadounidenses. O es un títere de las fuerzas del mal con la intención de destruir este gran país. Gracias por ver el video.